Que tal Nagishi, Dio, ¿ya tú más? Mmm, Nagishi Mmm, Nagishi ¿Qué tal Nagishi? ¿ y viene de g intrín? ¿Y viene de gud? Viene de gud, cláp, ne venga de gud No nada, que tal, Where estás brindín? Nagishi, ¡ regular! Mmm, Nagishi ¿Qué es lo que se ha hecho? Después de ver la vida en la vida, por el lado de la gente está cambiando, por el lado de la gente está cambiando. Ya vosotros tenemos que ir a la vida en la vida, por el lado de la gente está cambiando. pero no es así. Entonces, yo pienso que me llores para que el pueblo y se llores con el panero con el panero y se llores de la vida. La gente se lloró con la gente y se lloró con la gente y se lloró con la gente y lo llevó con la gente y se lloró con la gente La Iglesia de San Juan El dejo con el río El río El río El río El río ayer los ingredientes se ponen a la pared se ponen en nieve a la cinta se ponen se ponen y le ponen vamos a preparar para vasud 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 y 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